¿Te gusta? ¿Sí? Gracias. Quieto. No muevas ni un músculo. Échate. Quieto. Sí. Hola. Hola, ¿qué hay? Vení a buscar a... Winnie, es para ti. ¿Qué tal? Hola, lo siento, es algo urgente, si no, no les habría interrumpido. ¿Urgente? ¿Qué ocurre? Pues mi jefa me ha llamado y quiere que vaya esta noche a Tahiti. Bueno, verá, son mis días de descanso. Claro, ¿por 500 dólares haría un esfuerzo? Nena, ¿quieres ir a Papite? No puedo, esta noche tengo función. Los martes hay tamura. Oye, Itamure, me tiene atado. Eso luego.